Nuevas reacciones al interior de la Asamblea Nacional tras la declaratoria de improcedente al pedido de jueza de la Corte Nacional de Justicia sobre vinculación penal de expresidente Rafael Correa. Ministerio del Interior y Policía Nacional aclaran enfrentamientos registrados en exteriores del Parlamento este jueves. Comisión de Desarrollo Económico se apresta a aprobar informe para segundo debate del proyecto de ley de fomento productivo. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central con Benqui Sánchez. Saludos y bienvenidos todos a esta, la emisión central de TVL Noticias en este viernes 15 de junio de 2018. Gracias a quienes nos sintonizan a través de la señal de Televisión Legislativa del Ecuador y también a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato revisamos las noticias. Recapitulamos lo ocurrido este jueves cuando el Pleno de la Asamblea Nacional declaró improcedente el pedido de autorización de la jueza de la Corte Nacional de Justicia para la vinculación penal del expresidente Rafael Correa dentro del caso Fernando Valda. Aquí el detalle de la jornada. Con 83 votos, el Pleno de la Asamblea declaró la improcedencia de la autorización para enjuiciar penalmente al expresidente Rafael Correa, solicitado por la jueza Daniela Camacho por el caso del supuesto secuestro del exlegislador Fernando Valda. El asambleísta Fernando Burbano fue quien presentó el proyecto de resolución. El texto constitucional es claro al señalar que es atribución de la Asamblea autorizar el enjuiciamiento penal del presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidenta. No dice expresidente o exvicepresidente. No hubo debate. Se elevó a votación el documento, mientras que varios asambleístas identificados con el expresidente Correa protestaron desde sus curules y pidieron la apelación de la presidencia del legislativo. Estamos en votación y no se puede hacer apelación en votación, señores asambleístas. Por favor, tomen y retornen a sus asientos. Estamos en votación. Después, en rueda de prensa, la titular del Parlamento aclaró lo actuado. Bueno, de hecho, la apelación no cabía porque yo ya había pedido votación y estaba corriendo los tiempos de la votación. Durante ese lapso, obviamente, no hay opción a hacer apelación a la presidencia. Pero desde el lado de los asambleístas afines al exmandatario, hubo inconformidad. Juan Cristóbal Lloret es uno de ellos. Eso no dice en la ley de la función legislativa. No dice que cuando esté en votación no se puede apelar a la presidencia. Dice que se podrá siempre apelar a la presidencia. Lo actuado el día de hoy es absolutamente legal, pero fundamentalmente legítimo. Henry Cucalón defiende lo actuado y recuerda lo sucedido en la asamblea cuando se autorizó el enjuiciamiento penal del entonces vicepresidente Jorge Glass, acusado de enriquecimiento ilícito dentro del caso Odebrecht. Cuando el año pasado se quería enjuiciar políticamente al señor vicepresidente Glass, dijeron que era un asunto de la justicia. Ahora será la justicia la que se encargue de continuar con las indagaciones dentro del supuesto secuestro del exlegislador Fernando Valda. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y con el pronunciamiento de la Asamblea Nacional respecto del pedido de la jueza Daniela Camacho, el enjuiciamiento penal al expresidente Rafael Correa pasa a manos de la justicia. El asambleísta Fernando Burbano insistió en que el legislativo basó su decisión en el artículo 120 de la Constitución de la República. Queda claro también que un posible enjuiciamiento a un expresidente de la República no requiere ya de un pronunciamiento de la Asamblea, pues hemos marcado definitivamente un precedente para ello. Cuando se dijo que los hechos habrían sucedido en el 2012, es decir, la Asamblea Nacional no tenía que debatir si efectivamente el expresidente tenía o tiene inmunidad. No tiene, hay dos cosas que se están confundiendo, la figura del fuero y la inmunidad. Ambas sirven para proteger a la presidencia de la República de cualquier tipo de acción judicial, digamos, de un juez de menor rango que judicialice un presidente y asimismo que una denuncia ciudadana puedan causar a un presidente. Pero en este caso el señor Correa ya no es presidente de la República, por lo tanto no tiene inmunidad. Así que no compete a la Asamblea procesar el pedido de la jueza. Tras los altercados evidenciados la tarde de este jueves previo a la sesión plenaria en los exteriores de la Asamblea Nacional, la policía asegura que no se agredió a ningún ciudadano, sino que frente a hechos aislados se desplegó un operativo de prevención. Mientras tanto, los asambleístas de la denominada Revolución Ciudadana denunciaron que fueron atacados por la fuerza pública. Una de las afectadas fue la asambleísta Gabriela Rivadeneira. Mediante rueda de prensa, el comandante del distrito, Manuela Sáenz, Patricio Pérez, informó que los policías que formaron parte del operativo de seguridad en los exteriores de la Asamblea Nacional, previo a la sesión plenaria en donde se trató el pedido de vinculación penal al expresidente Rafael Correa en el caso Valda, no agredieron a ningún ciudadano y que más bien se brindó todas las seguridades respectivas. Según el comandante, quienes recibieron agresiones de manera verbal y física fueron los policías que formaban parte del cordón de represión que impedía el paso de manifestantes afines a Correa al Palacio Legislativo. Fueron atacados con objetos contundentes. Sin embargo, asambleístas de la denominada Bancada de la Revolución Ciudadana denunciaron que al menos cuatro de sus compañeros fueron atacados por la Policía Nacional. Que no tuvo reparo, no tuvo el más mínimo reparo de golpear, con esas palabras, de golpear canallescamente, uso ese término, canallescamente a mujeres que estaban al frente de la marcha. Ante la denuncia, el comandante señaló que se registraron hechos aislados y que se realizó un operativo preventivo. La marcha que se dirigía a la Asamblea Nacional estaba encabezada por Ricardo Catiño, ex canciller en el gobierno de Correa, Gabriela Rivadeneira, legisladora y expresidenta de la Asamblea, Paola Pavón, ex asambleísta y secretaria de la política en el gobierno de Lenín Moreno, varios legisladores correístas y simpatizantes. En video se registró que Rivadeneira recibió gas lacrimógeno en el rostro, por lo que tuvo que recibir asistencia del Departamento Médico de la Asamblea Nacional para hacer su ingreso. Lorena Espinosa, TVL Noticias. En otro tema, el legislador Patricio Donoso, vocal del Consejo de Administración Legislativa Cala, aseguró que el Pleno de la Asamblea no sería el órgano encargado de destrabar el proceso de juicio político que se sigue en contra de los exmiembros del Consejo de la Judicatura. El parlamentario recomienda, por el contrario, que se inicie un nuevo proceso de juicio. Cleber Aranda nos tiene preparado un informe. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Luego que no se obtuvo los votos en la Comisión de Fiscalización para la reconsideración del informe de sustanciación para juicio político a los integrantes del Consejo de la Judicatura, este proceso ha quedado en el limbo. Homero Castañer, integrante de la Comisión, sostiene que es el Pleno Nacional de la Asamblea el que deberá destrabar este proceso. Escuchemos lo que dice el asambleísta. Mire, como no hubo una decisión ni de archivar ni de aprobar el informe, no puede esfumarse un informe, no puede esfumarse, no puede extinguirse, no puede desaparecer, no puede quedar ese precedente. Ya pasó con el ex vicepresidente Jorge Glass. Yo pienso que eso la presidenta de la Comisión tiene que pasarlo a la presidenta de la Asamblea y la presidenta de la Asamblea tiene que ponerlo en conocimiento del Pleno. Patricio Donoso, integrante del Consejo de Administración Legislativa, CAL, sostiene que este órgano tampoco podría destrabar este proceso. Él recomienda que se reinicie con un nuevo juicio político. Escuchemos. Me parece que ya, como lo dije en su momento, la reconsideración planteada por el asambleísta Tello es absolutamente infructuosa, puesto que no existen los votos para que eso profere. Eso ya, a mi entender, es un tema sellado, donde no se puede reconsiderar lo ya reconsiderado. Daniel Mendoza, uno de los asambleístas ausentes en la sesión, manifestó que su voto no habría cambiado en nada la decisión y dijo que este proceso debe darse ya por concluido. Escuchemos. El no haber aprobado en la Comisión de Fiscalización el juicio al Consejo de la Judicatura es un segundo error, es un nuevo error, no podía haberse tratado así, debió haberse resuelto en la Comisión de Fiscalización. Alcalde, no le compete conocer lo que haya resuelto la Comisión de Fiscalización, pero por supuesto yo como asambleísta no puedo estar de acuerdo que la Comisión de Fiscalización no haya tomado en forma responsable su decisión. Yo creo que mucho más lógico sería la presentación de un nuevo juicio político a fin de que se tramite con la claridad que debió haber sido tramitado este. Raúl Tello, uno de los asambleístas interpelantes del juicio político, manifestó que en la siguiente sesión del Pleno pedirá el cambio del orden del día para poner a conocimiento de los legisladores esta temática. Con esta información vuelvo con ustedes, compañeros. Buenas tardes. Gracias a Cleber Aranda por ese reporte. En tanto, Marcelo Merlo es el nuevo presidente encargado del Consejo de la Judicatura. Aquiles Rigail, Juan Pablo Albán, Angélica Porras y Sobeida Aragundi fueron designados vocales, también encargados. Esto luego que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio ratificó este jueves el cese de funciones de los integrantes del organismo. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio rechazó el recurso de revisión presentado por los cinco vocales del Consejo de la Judicatura en contra de la resolución de su proceso de evaluación de autoridades que los destituyó y este 14 reafirmó la decisión. Ejercieron sus funciones con el objetivo de interferir en la Administración de Justicia para favorecer intereses de las demás funciones del Estado. El Pleno ratifica que la interferencia por parte del Consejo de la Judicatura ha sido sistémica. El Pleno del Consejo Transitorio también conformó al nuevo Consejo de la Judicatura que estarán encargados en funciones mientras se designa los titulares. Designar a los señores y señoras, doctor Marcelo Jaramillo, doctor Marcelo Merlo Jaramillo, doctora Sobeida Aragundi Fayón, doctor Aquiles Rigail, doctora Angélica Porras Velasco y doctor Juan Pablo Albán como vocales encargados del Consejo de la Judicatura. Julio César Trujillo, presidente del Consejo Transitorio, explicó que la resolución de hoy es definitiva y de última instancia. Además señaló cuáles serán los retos de los funcionarios designados. Va a depender de lo que se entienda por la administrativa. Si por la administrativa es evaluar el comportamiento de las cortes y de los tribunales, tendrán que hacerlo. Pero si consideran que van a juzgar, ya no podrían juzgar porque no es un órgano jurisdiccional como se entendía el órgano anterior. Hernán Ulloa, abogado de los jueces sancionados por error inexcusable, mencionó las acciones que seguirán contra los ex vocales del Consejo de la Judicatura. Una acción como esta no solamente debe terminar con la cesación de las funciones. Tiene que judicializarse las posibles inflacciones penales que se han cometido en el interior del Consejo de la Judicatura. Una de las que ha mencionado es tráfico de influencias. Pero nosotros consideramos que existen otras como concusión, cohecho, peculado, prevaricato, delincuencia organizada. Tras conocer la decisión, Gustavo Yalc se despidió de sus colaboradores. Cleber Aranda, TVL Noticias. Y a continuación saludamos a nuestro compañero César Guanolema con la traducción al quichua. Pleno Decisión Correa. 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 de este día viernes. Nosotros les tendremos todos los detalles en la emisión estelar de TVL Noticias. Buenas tardes. Así es, Ricardo Bravo, estaremos atentos para informar a ustedes, amigos, acerca de lo que resuelva la Comisión de Desarrollo Económico en el transcurso de las próximas horas respecto de este informe para segundo debate del proyecto de ley urgente en materia económica. Mientras tanto, les contamos que el asambleísta Karina Arteaga busca promover la inversión extranjera, brindando seguridad jurídica a los inversionistas interesados en traer capitales al Ecuador. Por ello, presentó un proyecto de resolución que busca la interpretación de un artículo de la Constitución. La asambleísta Karina Arteaga socializó con representantes de universidades, de las cámaras de comercio y varios empresarios el contenido del proyecto de resolución de su iniciativa para solicitar a la Corte Constitucional la interpretación del primer inciso del artículo 422 de la Constitución, para que se aclare si la prohibición del sometimiento a tribunales de arbitraje internacional sobre controversias comerciales o contractuales en tratados instrumentos internacionales, incluye a los tratados bilaterales de inversión. Es por eso que nosotros tenemos tres objetivos básicos con esta resolución, que es crear ese clima de confianza, atraer inversión extranjera, lo que dará como resultado dinamizar la economía del país. En el evento también participó el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, quien se refirió a la situación de las inversiones en nuestro país. Campana resaltó las bondades con las que cuenta el Ecuador, sin embargo, dijo que es necesario brindar seguridad jurídica a los inversionistas extranjeros. De su parte, la presidenta de la Asamblea Nacional recordó que el momento legislativo trabaja en leyes que permitan incentivar a los mecanismos de inversión y que es importante escuchar a los actores privados para fortalecer los resultados. El evento contó con la ponencia de cinco expertos en arbitraje de inversiones, quienes analizaron, entre otros temas, el contexto internacional y mundial, las diferencias entre los tratados bilaterales y comerciales, así como el análisis jurídico constitucional. El proyecto de resolución ya fue presentado a la presidenta de la Asamblea. Ahora falta que se lo incorpore en el orden del día de una de las próximas sesiones plenarias. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Informe de Desarrollo Económico Informe de Desarrollo Económico Resolución Resolución Atracción Inversiones Y una delegación del Cantón Pedro Moncayo llegó a la Asamblea Nacional para hacer extensiva la invitación a toda la ciudadanía a sus fiestas. Nuestra compañera Lorena Espinosa se encuentra con ellos y nos cuenta su cronograma. Adelante, Lorena. Gracias, buenas tardes. Así es, esta delegación ha llegado con música, con baile, con gastronomía y el sol radiante de Quito que los ha recibido también. Porque es Pedro Moncayo ya se alista para las fiestas y precisamente ya me acompaña la reina cantonal Carla Torres, ¿verdad? Esta fiesta va a tener una particularidad porque celebran el segundo aniversario de haber sido declarados como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Sí, es nuestro segundo año de cumplir, de ser Patrimonio Cultural y quedan todos invitados a las fiestas de San Pedro, las mejores fiestas del mundo en el mejor lugar del mundo. ¿Cuál es el cronograma que tienen preparado ya? Empiezan las fiestas desde el 16 de este mes hasta el 28 de julio. El 16 comienza con el aniversario, segundo aniversario de ser Patrimonio. 28 noches San Pedrina, la mejor noche del mundo y 29 es la toma de la plaza. Muy bien y también para estas fechas está preparado algo súper especial y de eso queremos conversar con el alcalde Boris Gualzaquí porque van a plantear un récord Guinness ya que en Pedro Moncayo se cosechan, se siembran las mejores flores del Ecuador, de hecho tiene el 40% de exportación a nivel nacional y precisamente han planteado batir el récord Guinness en el arreglo floral más grande. ¿Cómo se están preparando? Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad definitivamente. Pedro Moncayo, entre muchos de sus atractivos productivos, culturales, tenemos las rosas como uno de nuestros principales. Somos los primeros productores de rosas del país, están en todo el mundo y este 14 de julio vamos a romper el récord Guinness del arreglo floral más grande del mundo. 250 mil rosas estarán en una réplica de la pirámide de Cochasquí para batir este récord que por hoy está en Alemania con 150 mil flores. Nuestra propuesta es tener 250 mil. Les invitamos todos a vivir del patrimonio cultural y también de este importante evento en Pedro Moncayo. Muchísimas gracias. Aquí podemos ver también algo de gastronomía, el plato típico que es el cuy, también han traído algunos de los granos, los dulces particulares del cantón Pedro Moncayo y como no puede ser de otra manera también la alegría de este cantón, la música, los danzantes que ya desde ahorita nos han alegrado el día con esta invitación a la fiesta, así que ya está extensiva la invitación de todas las autoridades porque estamos de Quito apenas a 45 minutos de Pedro Moncayo, así que todos invitados a estas fiestas para que puedan planificar y acercarse a Pedro Moncayo. Sí, invitados a San Pedro 2018, la fiesta más bonita en el lugar más bonito del mundo. Les regalo estas flores como un recuerdo de Pedro Moncayo. Muchísimas gracias, muy amable, ya está hecha la invitación, así que todos a dirigirse a Pedro Moncayo en sus fiestas. Buenas tardes. Gracias a Lorena Espinosa, importante información de la cual pueden disfrutar todos los ciudadanos que han podido apreciar este informe de nuestra compañera Lorena Espinosa. Al finalizar esta emisión de noticias, queremos comentarles que esta mañana llegó a la Asamblea Nacional la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. Son en total 27 las observaciones que formuló el presidente de la República a esta iniciativa legal en su calidad de colegislador y se deberá dar el trámite respectivo al interior de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Nosotros ampliaremos el detalle de este texto en nuestras siguientes emisiones informativas. Ahora y para despedir esta emisión de noticias, los dejamos con nuestra compañera Tatiana Zonen-Holzner y la Agenda Cultural para este fin de semana. Buenas tardes. Bienvenidos al segmento Agenda Cultural, donde como todos los viernes te traigo las actividades para el fin de semana. Empecemos. El segundo festival de música clásica en espacios inusuales se dará este viernes a las 7 y media de la noche en el Centro de Arte Contemporáneo. Una obra escénica de una hora de duración que utiliza el lenguaje de la danza, la música, el teatro y la escenografía para dialogar con los espectadores sobre la problemática de la movilidad humana y sus defectos en la sociedad. Una obra dirigida por Javier Delgado y producida por Carla Sánchez, que además cuenta con la participación de los miembros del colectivo Z Danza, una compañía de danza contemporánea. Sin duda, un lindo evento que tendrá música en vivo. Y lo mejor es que ya puedes comprar las entradas por 3 dólares en el edificio Ispade. Y a las 9 de la noche, la cantante quiteña Paula García dará un concierto en el bar Circa. Esto será un homenaje a la cantante mexicana Natalia Lafourcade. Este domingo a las 9 de la mañana se va a celebrar por séptima vez en Quito al Día Mundial del Malabarismo. Esto será en el Teatro Capitol con diferentes actividades y talleres sobre este arte. Y a las 10 de la mañana en el Centro de Exposiciones Quito se dará una feria automotriz. Quédate hasta el último porque van a sortear un auto del año. Y esto ha sido todo por hoy, pero no te olvides que todos los viernes te traigo nuevas actividades para el fin de semana. Hasta la próxima. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Emisión Central